Vacunación obligatoria contra el COVID-19 en Austria. El Parlamento austriaco aprobó el jueves la medida por 137 votos a favor y 33 en contra, siendo la primera de este tipo en un país de la Unión Europea. Si queremos romper el ciclo de confinamientos, necesitamos esta ley y un fin de las restricciones para protegernos del coronavirus. Y creo que eso es lo que todos queremos. Para alcanzar eso necesitamos una tasa de inmunidad en toda la sociedad hasta otoño. Esto es lo que todos los expertos dicen y esta ley nos ayudará a alcanzarlo. La medida, impulsada por el gobierno, tuvo el respaldo de todos los partidos, menos de la extrema derecha, que argumentó la protección de las libertades individuales. Esto es totalitarismo, lo que el individuo quiere ya no cuenta, solo lo que es bueno para las masas. Y lo que es bueno para las masas nos lo dirá el ministro de Salud, Muckstein. Ellos nos dirán lo que es bueno para las masas y quien no cumpla será criminalizado en el futuro. Desde hace meses, decenas de miles de personas se han manifestado casi todos los fines de semana contra el proyecto de ley. El gobierno alega que su objetivo no es multiplicar las sanciones, sino combatir la pandemia, mientras el país enfrenta un aumento de contagios por la variante Omicron. El miércoles registraron casi 30.000 infecciones en 24 horas. La negativa a vacunarse acargará multas de entre unos 680 a 4.100 dólares, pero estas serán anuladas si el infractor se inmuniza en un lapso de dos semanas. En Austria, el 72% de los casi 9 millones de habitantes tiene el esquema completo de vacunación. Gracias.